¡A los juegos! ¡No vete a Rocío de Sanillo, que es tremendo juego! ¡No vete, no vete, no vete! ¡Marielena! ¡No vete, no vete, no vete! ¡No vete, no vete! ¡No vete, no vete, no vete, no vete! ¡No vete, no 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 v Camila y ponte el antifaz Porque nos quieren eliminar Camila y ponte el antifaz Porque nos quieren extracurar Camila y ponte el antifaz Camila no puedo callar, callar Camila y ponte el antifaz Porque nos quieren extracurar Camila y ponte el antifaz Hoy en mi lado tienen asesinad Camila y ponte el antifaz Porque nos quieren extracurar Camila y ponte el antifaz Por mi, yo puedo callar, callar Ponte el antifaz Ponte el antifaz Ponte el antifaz Ponte el antifaz ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Hey, hey! Marielena, Aguero, Nueva por ti, Marcelo, Lina, Lina, esta bien, no se cobran nada, este es el son cubano, Linda Melodia, Chicho, dedicada a los perros, Caminé, Caminé, está bien, no se cobran nada, este es el son cubano, no se cobran nada, este es el son cubano, ¡Viva! ¡Vamos feo! ¡No metas Rocío en ese río, que hay un tremendo feo! Buenos días, amigos. Esta canción es para el presidente. ¿Y por qué será que no se elimina? ¿Por qué asustan a nene de la vecina? ¿Por qué será que no se elimina? ¿Por qué para los juegos no hay medicina? ¿Por qué será que no se elimina? Es que se merecen la guillotina. ¿Por qué será que no se elimina? ¿Ve para dos equally? ¿Por qué será que no se elimina? Es que nadie lo viene en la vitrina. ¿Por qué será que no se elimina? Vaya trasladarlo pa' acá en la liga. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, bro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!